En la última semana, Sakira ha estado en la portada de todos los medios de espectáculos, luego de sacar el éxito junto a Bizarrap que ha revolucionado a toda España. Esta canción estuvo dedicada a su expareja Gerard Piqué. Por este motivo, Pablo Motos ha dejado clarísimo que su vínculo con la intérprete es inexistente. Según algunas fuentes cercanas a la colombiana, Sakira no quiere ir al plató de El Hormiguero, ya que la artista ha confirmado haber estado incómoda con Pablo Motos. El presentador se caracteriza por hacer preguntas muy personales. Debido a esto, la cantante se ha negado a asistir al exitoso programa de Antena 3. Pablo Motos, como nos tiene acostumbrados, no se quedó de brazos cruzados, ya que sorteó entre el público un vehículo de la marca Bingo, una firma que también se nombra en la canción de Sakira, haciendo alusión a que ella es un Ferrari y Clara Chía el famoso carro de Renan. Por otra parte, el periodista también bromeó con otra parte de la letra de vocalista. Pablo Motos, durante su entrevista con José Mayuste y Santiago Urrialde, le preguntó a Josema, quien actúa un personaje esloveno en el espectáculo El Agua Fiestas, si podía decir en ese idioma, cambiaste un Rolex por un Casio. La ganadora del pringo sorteado en El Hormiguero fue una espectadora llamada Montse después de acertar cuantos. Mejillones tenía una lata. Pablo Motos reconoció que sí es algo rencoroso. La venganza solo da gusto si no participas, expresó el comunicador siguiendo sus diferencias con Sakira. El televisivo es bueno con la gente que es bueno con él. Yo reconozco que soy un poco malo, pero creo que soy bastante bueno con la gente que se porta bien y con quien se porta mal conforme según ha ido. Pasando los años me he ido haciendo más malo, confesó Pablo Motos haciendo alusión a la expareja de Piqué.